Según el coordinador Stephen Bolaños, esta medición se logra gracias al Sistema de Información Misional del Programa Nacional de Casas de Justicia. Frente a aproximadamente 60, 70 casas de justicia que existen a nivel nacional. ¿Cómo se logró esto? O sea, ¿cómo logramos evidenciar que evidentemente estamos en tal posicionamiento? Desde el 7 de enero, venimos implementando un software de información misional, el cual alimentamos todos los días, en el cual se observa no solamente la entrada de la ciudadanía a la Casa de Justicia, sino la dependencia que accede, qué trámite se le hizo y si oportunamente se solucionó su conflicto. Toda esta información se sube al Sistema de Información Nacional de Casas de Justicia, administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, evidenciando en el segundo informe que brinda el Ministerio, en el segundo boletín de información trimestral, precisamente nos lo enviaron finalizando el anterior mes, porque concierne todos los primeros tres meses del año, evidenciamos que la Casa de Justicia está sobre todas las casas de justicia a nivel nacional. Con esta medición, la Casa de Justicia de Pasto empieza a posicionarse con todos sus programas y servicios, entre los cuales se destaca Casa de Justicia Móvil, jornadas de atención en temas de pensión para adultos mayores, además de la resolución de conflictos de todo tipo. Igualmente estamos con nuestro programa Bandera, que es la Casa de Justicia Móvil, llegando a todos los corregimientos, a todas las comunas, hemos fortalecido estas Casas de Justicia Móvil, que anteriormente se venían realizando cada tres, cada cuatro meses, ahora las realizamos mes tras mes, nos vamos a un corregimiento a prestar todos nuestros servicios, inclusive muchos más que podemos acceder mediante convenios. Y otra tercera iniciativa también novedosa en esta administración, la cual es el lanzamiento de los Centros de Justicia y Convivencia. Este sábado hicimos el lanzamiento ya formal y se lo brindamos a la comunidad del Centro de Justicia y Convivencia del barrio Chambú, que beneficia a toda la Comuna 5. En este momento ya van a encontrar servicio jurídico, esperamos contar con otros servicios como Psicología y Trabajo Social, así como contamos en otros Centros de Justicia y Convivencia que también hemos adelantado y creado en esta administración, como lo son el de Tamasagra y el de Catambuco. Estos Centros de Justicia y Convivencia, recordemos, que son pequeñas Casas de Justicia sucursales de la Casa de Justicia, cerca a su comunidad, cerca a su barrio, y todo ha sido con presupuesto del orden nacional. Casa de Justicia está atendiendo entre 2.500 y 2.800 casos mensuales, en comparación con casas de justicia más grandes como la de Cali, que atiende un promedio de 2.000 casos. Estamos trabajando arduamente con nuestro equipo de trabajo, con todos nuestros programas, todos nuestros proyectos, esperamos continuar con el respaldo de la actual administración, como ha sido hasta el momento de nuestro alcalde, del secretario de Gobierno, porque gracias a ese apoyo y a ese trabajo conjunto es que nos posicionamos en este momento de acuerdo a la medición que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y esperamos continuar brindando muchos más servicios y acercarnos como siempre a la comunidad.